El candidato a vicepresidente por el partido líder y también a dos diputados por lavado de dinero, financiamiento ilícito de partidos y otras tantas acusaciones, acusaciones que el candidato a presidente Manuel Valdizón aquí en conclusiones en exclusiva dijo que eran sin fundamento y parte de un plan para destruir políticamente al partido Hoy vamos a escuchar precisamente al comisionado en exclusiva aquí en conclusiones Iván Velásquez Vamos por eso Le doy entonces la bienvenida a Iván Velásquez, comisionado de la Sicilia y me acompaña vía Skype desde Ciudad de Guatemala Comisionado, muchas gracias por esta entrevista muy esperada en Guatemala debo decirle, hay una amplia expectativa esperemos se cumplan estos deseos de los guatemaltecos de escuchar lo que quieren escuchar Muchas gracias, comisionado Gracias a ustedes, buenas noches Buenas noches Comisionado, bueno vamos a iniciar si le parece por este apoyo este apoyo, como lo podría calificar, no solamente masivo en Guatemala sino un apoyo a nivel internacional diferentes instancias, diferentes voces diplomáticas se han manifestado en el apoyo a raíz de las declaraciones y de las acusaciones hechas por Manuel Andizón el candidato presidencial de líder aquí en conclusiones yo quisiera, aunque he leído que no quiere o no ha dado comentarios en torno a las mismas por obligación periodística tengo que presentarle lo que dijo aquí ya después de eso lo escucho si usted quiere agregar algún comentario o reaccionar en torno a esto así que le pido a la producción que presentemos las declaraciones hechas por Manuel Andizón las escucha el comisionado y regreso con él para tener su opinión si es que tiene alguna, vamos para acá Yo quisiera aclarar el tema no es en contra de la comisión de investigación contra el crimen el tema es en búsqueda de soluciones para llevar a cabo las elecciones que de una u otra manera están siendo intentadas, ser bloqueadas por algunos otros sectores que pudiese ser tal vez el comisionado de la misma o pudiese ser otros actores que siempre han mantenido al país en esas condiciones Ahí está el primer sonido que tengo otros dos más en este sentido habla acerca de la SISI ¿Qué opinas acerca de estas declaraciones del señor Valizón? Hay siempre y ha sido una constante en las actividades investigativas que yo he desarrollado por más de 24 años que las personas que son afectadas por investigaciones en lugar de asumir la defensa cuestionan al investigador eso es algo a lo que ya estoy acostumbrado y no es extraño entonces que ahora igualmente el señor Valizón acuda a un argumento similar un comentario concreto y breve en torno a esto quiero salir del tema así que rápidamente vamos con el segundo sonido de la producción porque allá hay una referencia más directa a su persona, comisionado y ahí la cosa cambia una cosa es la comisión y otra cosa es el comisionado vamos a escuchar el código Valizón voy a hacerle tres preguntas rápidas para despedirnos o dos, vamos a dejarle un dos si Manuel Valizón llega a ser presidente la SISI ¿continúa o no? yo creo que la SISI que es importante vale la pena mantener un órgano que controle que combata frontalmente al crimen organizado y al narcotráfico ¿debe continuar? me imagino que la respuesta es evidente pero le hago la pregunta de todas formas me dice que SISI continuará sin Iván Velásquez es evidente la respuesta bueno pues aquí la situación ya se hace personal señor comisionado ya lejos de la SISI ya el tema es apuntando directamente en contra suya ¿por qué? ¿a qué atribuye esto? que para muchos y para un servidor también se lo digo se siente personalizado es directamente contra Iván Velásquez no contra la SISI lo cual resta objetividad al análisis que él puede hacer yo creo que frente a comentarios de esa naturaleza no hay mucho que afirmar de parte mía hay el cumplimiento de una función una designación que me ha hecho el secretario general de Naciones Unidas una permanencia en la comisión hasta tanto el secretario general de Naciones Unidas lo determine y lo demás son comentarios de personas que se sienten afectadas con acciones que se realizan y entienden que es como en su contra ellos lo sienten así definitivamente nos queda claro ahí están las reacciones y en un ejercicio periodístico obligado a presentarle las mismas breves sus comentarios y concretos ahora voy a entrar en un tema en otros temas sumamente interesantes el caso de la línea con Valdetti Monzón continúa profundo financiamiento ilícito de campañas el tema del seguro social plazas fantasmas en el congreso narcopolíticos el caso Barquín en fin puedo hacer una larga lista de las últimas investigaciones presentadas por Sisi voy a partir de un tweet que usted envía en el que dice poco servirán al país los esfuerzos que Sisi y el Ministerio Público hacen para combatir la corrupción si el organismo judicial no asume su responsabilidad histórica el día de hoy la Corte Suprema de Justicia rechazó tramitar juicios contra Pérez Molina Ter Maldana y el Comité López Bonilla decidió despojar de inmunidad a la jueza Carol Patricia Flores de Polanco en esta denuncia hecha por Sisi y el Ministerio Público sigue pensando igual ¿cree usted que está fallando el órgano judicial? cuando hacía esa afirmación no era precisamente que fallara el órgano judicial lo que quería significar era que Guatemala está atravesando por un momento histórico y cada uno de los actores en esta situación tiene que cumplir con su responsabilidad tiene que actuar conforme a derecho jurídicamente valorar lo que esté sometido a su consideración actuar como se viene haciendo por parte del Ministerio Público y la Sisi en investigaciones objetivas profundas concretas que tienen prueba suficiente para ser presentadas ante los jueces que los jueces tienen que resolver también de acuerdo con esas pruebas que se le presentan que sus valoraciones sean absolutamente jurídicas y esa es la responsabilidad histórica que se reclama que igualmente es una responsabilidad histórica que tiene la sociedad guatemalteca el momento de hoy es de una lucha absoluta contra la corrupción y todos los sectores de la sociedad tienen que comprometerse contra la corrupción en esa lucha lo mismo que los sectores en general del sistema de justicia Ministerio Público con el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala pero también jueces y magistrados este es un tema muy importante porque parte de su tweet habla de asumir su responsabilidad histórica la pregunta obligada es la está asumiendo desde su perspectiva en este momento y de acuerdo al desempeño a raíz de sus investigaciones el órgano judicial está asumiendo esta responsabilidad histórica sí yo creo que todos los casos que han sido presentados por la Comisión en los que absolutamente la prueba acredita las imputaciones que se han venido formulando o las acusaciones que se han presentado han sido de recibo por el organismo judicial por jueces y magistrados y no precisamente ese sería el parámetro para determinar si de esa forma están cumpliendo o no con su responsabilidad es en la afirmación que no hay una un reclamo una decepción frente a pruebas que se hayan a hechos a casos que se hubieran presentado de vidas entre sustentados y que el organismo judicial hubiera tenido una respuesta inadecuada ocurrió un caso el año pasado que todavía está sometido a la discusión en la corte de constitucionalidad cuando se presentó una solicitud de antejuicio contra un diputado que pretendió incidir en una magistrada que aspiraba a ser reelegida en una corte de apelaciones se presentó el caso al anterior corte suprema de justicia y esa corte rechazó in límine de plano la solicitud de levantamiento de la inmunidad que se había formulado no obstante que se acompañó a la petición la grabación extensa de la conversación entre la magistrada y el diputado conversación en la que era muy evidente el tráfico de influencias que ese diputado pretendió ejercer con la actual corte suprema de justicia hasta el momento no ha habido una decisión similar se pueden presentar situaciones como como estas que mencionaba usted algunas solicitudes de antejuicio que hubieran sido rechazadas en el día de hoy eso no significa que no esté actuando habría que examinar cuál es el contenido de esas solicitudes de antejuicio lo que yo puedo asegurar es que cuando la CICIC con el ministerio público presenta una solicitud de antejuicio es porque está muy fundamentada es como procedió también la corte suprema en el día de hoy al darle trámite a unos antejuicios que se habían presentado contra unos diputados con base en una denuncia formulada por un ministro de estado se presentó esa solicitud de antejuicio contra los tres diputados debidamente sustentada plenamente acreditado el hecho también de una presión un tránsito que pretendían ejercer estos diputados y la corte le dio trámite a esa petición de levantamiento de inmunidad tengo que marcar una pausa al comisionado pero voy a dejar una pregunta en la mesa porque la percepción y yo me atrevería a decir que no solamente la percepción pero el trabajo que debería de hacer un sistema de justicia guatemalteco en investigación en todo esto que ustedes han presentado no se está haciendo es decir la CICIG es la que está haciendo esto la CICIG es la que ha puesto en la palestra la penetración de la corrupción dentro del sistema político guatemalteco a nivel presidencia es decir a nivel gobierno actual a nivel partidos políticos a nivel en todos los niveles pero ha sido la CICIG mi pregunta es la siguiente si la CICIG no hubiera estado estas cosas tal vez no se hubieran sabido y me atrevería a decir que no se hubieran sabido porque hay muchos casos de esta investigación y de otras más que son de vieja data de muy vieja data de gobiernos anteriores de ahí mi pregunta para ir a la pausa ¿es el gobierno guatemalteco el que no está trabajando? ¿es el sistema de justicia el que no está trabajando? ¿son las dependencias las que no están trabajando y la CICIG cargando con todo el peso? ¿o a qué atribuye que todo esto no haya sido descubierto no haya sido presentado por una estructura de justicia del país no de un organismo internacional? pero me lo responde después de la pausa si le parece hago la primera de ellas regreso con mi invitado el comisionado de la CICIG Iván Velázquez sus comentarios por favor facebook.com diagonalconcusionesnn facebook.com diagonalconcusionesnn ahí puede consultar puede consultar perdón pues en los contenidos del programa si no los uno ver o si quiere revivirlos ahí en facebook donde está el dedo pulgarse arriba que dice me gusta haz clic y se suma el bienvenido y ahí checa los contenidos de conclusiones en tiempo real arroba soyfe del rincón arroba soyfe del rincón es en twitter esa es la cuenta arroba soyfe del rincón etiqueta numeral concluCC hashtag concluCC que estoy leyendo sus comentarios retuiteándolos ninguno de ellos representa mi forma de pensar tampoco la forma de pensar de esta empresa regreso en temas de corrupción hacia el interior de partidos políticos y del gobierno no se había presentado un trabajo por parte de la autoridad guatemalteca es la CICIG la que ha venido a destapar todo esto ¿por qué? ¿por qué no la estructura de justicia guatemalteca? hay que aclarar que la CICIG no actúa sola la CICIG no tiene la titularidad de la acción penal no puede solicitar por ejemplo órdenes de captura o allanamientos o interceptaciones ilegales digo interceptaciones telefónicas no puede hacer una actuación independiente sino de la mano del ministerio público ¿qué es lo que ha venido ocurriendo en este periodo? que desde el establecimiento de la comisión en el año 2007 después de un examen de la realidad del país se definió una necesidad de introducir reformas legales que permitieran asumir la investigación criminal y especialmente la investigación de la gran criminalidad de la macro de la macro criminalidad de manera que se vio en aquel tiempo la importancia de reformar una ley contra el crimen organizado de establecer métodos especiales de investigación las interceptaciones telefónicas que no existían en el país es decir se generó después de esa revisión inicial a la llegada de la comisión en el año 2007 cómo era el funcionamiento del sistema de justicia en su conjunto y qué cambios era necesario introducir de esa manera se plantearon varias propuestas de reformas legislativas muchas algunas de ellas aprobadas y que generaron un marco para desarrollar estas investigaciones luego la acción de la comisión con el ministerio público en la transferencia de capacidades que se produce en el trabajo conjunto que se realiza en las investigaciones y va fortaleciendo la capacidad del ministerio público a llegar a niveles como este uno podría afirmar entonces que lo que ahora estamos viendo en la acción del ministerio público con la CICIG es el resultado de una actividad que se viene adelantando el fortalecimiento institucional desde hace varios años naturalmente hay una realidad en el país una realidad contra la que la comisión ha luchado y llamado a la sociedad guatemalteca a que la combata y es la inferencia indebida de sectores externos en la administración de justicia en su conjunto es decir tanto en el organismo judicial como en el ministerio público un país en el que existe todavía un alto margen un alto porcentaje de impunidad y que es una impunidad propiciada en muchos casos por esa influencia externa perniciosa en el sistema de justicia impide que casos de esta naturaleza se presenten a menos que exista para el momento de ahora una mayor solidez una actuación robusta del ministerio público naturalmente en esto se necesita que el ministerio público que la fiscal general de la república tenga toda la decisión como la ha tenido ahora como la tuvo la anterior fiscal en las dos últimas administraciones del ministerio público la SISIG ha actuado con toda coordinación y es esto que se ve ahora lo que considero producto de un proceso que se ha venido desenvolviendo que hay que profundizar y que del organismo judicial también es necesario profundizar estableciendo en el país como lo hemos planteado a través de propuestas de reformas legislativas el fortalecimiento de la carrera judicial y a través de una reforma constitucional que es necesaria en el país hacer también ampliar esta carrera judicial a niveles superiores del organismo de justicia vamos a retomar para poder entender que a mi me parece sumamente complicado pensar que hay una independencia del sistema judicial cuando las mismas investigaciones de CICIG han arrojado compromisos con elementos o grupos injerencistas o comprometidos con las cúpulas gubernamentales la CICIG reporta en un documento que la mitad del financiamiento de partidos viene de la corrupción un 25% de los fondos salen del crimen organizado 50% proviene de la corrupción en cada en cada gobierno pueden identificarse recaudadores que posteriormente han tenido una fuerte influencia en el ejecutivo ¿cómo pensar que puede funcionar así un sistema cuando hay esta injerencia y estos compromisos con grupos adversos a cualquier sistema de justicia en cualquier país? el tema de la independencia judicial es como lo mencionaba un proceso en construcción que es necesario ampliar y llevar hasta las máximas instancias del organismo de justicia es verdad que existe una corrupción estructural en el país una corrupción como ocurre en muchos de nuestros países de América Latina pero esta expresión ahora de lucha contra la corrupción que se ha evidenciado particularmente a partir de la investigación de la SAP en lo que se conoce como el caso La Línea presentada el 16 de abril de este año muestra que hay posibilidad real de actuar contra la corrupción que lo que ahora la sociedad guatemalteca reclama con todos esos señalamientos que hace usted efectivamente la base del financiamiento de la actividad política en Guatemala es la corrupción la corrupción es la que unifica el sistema político en Guatemala y esa es una realidad contra la que se está luchando es precisamente una de las líneas de investigación que desde principios del año pasado al rediseñar el plan de trabajo de la comisión para el periodo 2013 2015 había definido porque era sin duda una penetración del crimen organizado en los en la institucionalidad desde las administraciones municipales hasta organismos nacionales que es también una realidad en América Latina el ejemplo de Colombia lo que significó por ejemplo el paramilitarismo y la cooptación del estado por el paramilitarismo que haya acciones como las que se están desarrollando ahora por el ministerio público acompañado por la SISI y que haya una reacción social tan gigantesca como la que se viene produciendo yo creo que significa que hay futuro en Guatemala en este proceso de lucha contra la impunidad de lucha contra la institución comisionado voy a marcar una pausa voy a regresar para hablar precisamente de ese futuro próximo que en el tema de las elecciones y de los partidos de los tres principales partidos regreso entonces en un momento con usted el comisionado de la SISI Iván Velásquez tengo una noticia antes en atención para usted yo le pregunto directamente con partidos políticos con un financiamiento de un alto porcentaje de cada uno de ellos provenientes pues vamos a decirlo así de dudosa procedencia para no vincularlo directamente al narcotráfico pero si con compromisos y con poca transparencia con temas de corrupción como se puede ir a unas elecciones se puede ir a unas elecciones de los tres principales partidos políticos hay alguno que esté limpio o se va a repetir la historia porque el financiamiento de estos partidos no es de hoy temas como ese pues naturalmente dada mi condición es imposible que pueda pronunciarme lo que yo considero es que hay un despertar ciudadano que ojalá trascienda también en la selección de los mandatarios de la nación hay una actividad siempre creciente de la sociedad una construcción de ciudadanía que se está levantando democráticamente en la defensa en el reclamo del estado de derecho hay unos proyectos de reformas legales que pretenden justamente transparentar todo este debate electoral pero naturalmente que esta es una acción de los guatemaltecos una de los guatemaltecos en la que naturalmente yo no puedo tomar partido lo entiendo lo entiendo perfectamente bien la pregunta era obligatoria déjeme replantearla entonces de acuerdo a las investigaciones y los resultados de las mismas que ha hecho SICIC para poder determinar que un 25% de los fondos de campaña salen del crimen organizado 50% provienen de la corrupción de acuerdo a este planteamiento desde el punto de vista de SICIC hay alguno de estos tres principales partidos que esté libre en cuanto a temas de financiamiento hay alguno de estos tres que esté libre de temas de financiamiento de acuerdo de acuerdo a su investigación como si sí en el tema de la investigación sobre el financiamiento de la política se plantearon mucho más tipologías de un financiamiento ilícito de de las campañas hacer una un pronunciamiento en este momento de la manera precisa como como lo está requiriendo naturalmente para mí es es un tema de dado yo lo que afirmo es en la investigación general realizada para presentar este informe temático que constituye más como un diagnóstico una radiografía de la realidad del país en los últimos años hemos encontrado ese denominador común de la corrupción con un efecto además lamentable que es que son recursos públicos que vía corrupción se dirigen a financiar campañas políticas cuando hay porcentajes gigantescos increíbles de desnutrición de falta de atención médica de ausencia de medicamentos etcétera ya decir de manera concreta cuál es la situación respecto de los tres o los doce partidos políticos que están en la disputa por la presidencia de la república en el momento de ahora creo que que no es tampoco una afirmación que yo pueda hacer y voy a ir a la pausa en porcentaje para no comprometerlo yo entiendo su postura me parece muy prudente entiendo también la responsabilidad la gran responsabilidad que tiene con el país y con los guatemaltecos en ciertas opiniones pero en un alto en una visión global de la estructura política guatemalteca en general de todos los partidos si tuviera que darme un porcentaje del nivel de corrupción en el que se encuentra inmerso el sistema político guatemalteco en su generalidad en su totalidad cuál sería ese porcentaje me dice después de la pausa que quiere comisionado para entender un poco qué tan grave y qué tan profundo entonces es que está afectado el sistema político guatemalteco en una visión general tal vez no haya porcentaje tal vez sí pero lo escuchamos después de la pausa Iván Velázquez comisionado de la SISI sus comentarios por favor que me ayude para poder preguntar algunas otras cosas que se quedan en la mesa y que los guatemaltecos quieren escuchar primero se puede hablar de un porcentaje en el aspecto global de la política guatemalteca en cuanto a corrupción en cuanto a infiltración del crimen organizado del narcotráfico si se puede cuál sería entonces ese porcentaje en el informe del financiamiento de la política en Guatemala se hacen muchas reflexiones se presentan muchos elementos para el análisis que permiten tener una idea acerca de la magnitud de la corrupción de la financiación de las campañas políticas pero creo y dado precisamente que estamos apenas con tres minutos más que estar en este tema de cuál podría ser el porcentaje señalar algo que es fundamental para el país en el momento de ahora hay un proyecto de reforma a la ley de partidos políticos a la ley electoral y de partidos políticos que fue presentada por el Tribunal Supremo Electoral después de muchas discusiones dentro del Tribunal Supremo Electoral pero también de una plataforma por la reforma que convocó la universidad pública en Guatemala la Universidad de San Carlos en la que participan todavía amplios sectores organizaciones sociales y que puede establecer precisamente la diferencia entre un pasado de financiamiento privado que más bien está incidido por la corrupción y por la corrupción con recursos públicos que podría llevar a transparentar el financiamiento de las campañas que podría darle al Tribunal Supremo Electoral mayores herramientas de fiscalización que efectivamente en confluencia con los órganos de control en el país puedan establecer mecanismos ciertos fuertes en ese proceso de vigilancia de la actividad electoral yo creo que es mucho más importante pensar cómo puede ser el futuro del país si se estructura un sistema electoral y de partidos políticos que realmente permita continuar en la construcción del Estado Democrático de Derecho es el tema fundamental en este momento antes de irme después de todas estas investigaciones escuchamos lo que decía Manuel Valdizón la CICIG debe continuar con Iván Velázquez dice la respuesta es obvia ahora lo voy a tomar como un ejemplo en reflexión después de haberle pegado tan duro como le ha pegado a las estructuras políticas del país estoy hablando de estructuras políticas como partidos por ejemplo no tiene usted la duda de si lo pudieran quitar tal vez no la CICIG pero a Iván Velázquez el próximo posible presidente no le queda esa duda comisionado brevemente porque me tengo que ese no es un motivo de preocupación para mí yo tengo un compromiso que mientras esté al frente de la comisión seguiré trabajando para profundizar esa lucha contra la corrupción y contra la impunidad en Guatemala hasta cuando sea posible hacer eso pues el Estado guatemalteco y la sociedad guatemalteca lo determinarán y yo creo que por la sociedad guatemalteca va a estar ahí eternamente comisionado si sabe que le dicen Iván el temible ¿no? si lo sabe eso he visto eso he visto y además los jueves ahora en Guatemala son los jueves de CICIG así le dicen así que se lo paso al costo para que entienda cómo lo perciben y lo aprecian los guatemaltecos comisionado me da gusto cerrar con una sonrisa suya esta entrevista y agradecerle esta inclusiva para conclusiones muchas gracias Fernando gracias gracias a usted buenas noches comisionado de la CICIG Iván Velásquez hago pausa y regreso con la última parte de comisiones gracias